Quería parar de torturarme por no subir videos, así que decidí jugar algunos títulos de terror que tenía acumulando polvo. El final de la experiencia fue decepcionante. El miedo es bastante subjetivo. Lo que me puede dar miedo a mí, a ti te puede dar igual. Criticar esto en un videojuego es complicado. Fui el primero en levantar una ceja al ver que a muchas personas les gustó Outlast 2. Y sigo sin entenderlo. La trama es muy confusa, cae en varios clichés del género, abusa de la indefensión hasta límites absurdos, etc. Pero puede que quizás yo esté mal. Me cuesta disfrutar de muchos videojuegos de terror, y creo que soy el único crítico que se aburrió jugando Silent Hill. ¿No es que... necesite siempre disparar a lo Doom? Puedo disfrutar de los llamados Walking Simulator, y entre esas obras existe una que se convirtió en uno de mis videojuegos favoritos. El problema se presenta cuando se disponen a provocarme miedo y fallan. Dead Space fallaba al provocar miedo, pero, de todas formas, podía disfrutar de la acción que ofrecía. No puedo decir lo mismo de la gran mayoría de juegos de terror. A veces encuentro algo como Bendy que, sin dejar de ser un poco genérico, tiene una estética remarcable y una premisa interesante. Al menos tiene algo más que ofrecer, además del sustito barato. En este video solo me concentro en títulos con cámara en primera persona. Sé que existen otros videojuegos que al parecer lo hacen bastante bien, y, además, por supuesto que no he jugado todos los videojuegos que existen. Tengo una lista bastante grande, y algunos de esos, quizás, me logra asustar. Pero por ahora lo que me interesa es toparme con una historia bien escrita, con buenos personajes y mecánicas bien implementadas. Estos juegos, al fallar en provocarme miedo, solo me terminan llenando de frustración. Todo está muy oscuro, me muevo muy lento, siempre debo usar una linterna, debo resolver un puzzle, y al final algo me salta en la cara para provocarme un susto artificial. Si tu diseño es tan básico, como mínimo, dame un mundo interesante, una historia bien trabajada, y que tenga momentos memorables. Al menos en los últimos juegos que he jugado, puedo sacar algún momento notable. En Fibrillation HD está la extraña escena de las cabezas. Es llamativo y sirve para reforzar el hecho de que estoy en un lugar extraño. The Park tiene un nivel muy parecido a PT. Bueno, en verdad es una copia descarada, pero está bien hecho y sirve para reflejar la demencia de la protagonista. Aunque en cualquier momento estaba esperando que salga el título a Hideo Kojima Game. En Slender The Rival, nada, es un vómito. Te puedes pasar en Cooperativo Pacify, y si bien no es un juego que recomiendo, tienes un final alternativo donde puedes matar a un pollo verde gigante. Estos juegos tienen algo positivo que los aleja bastante de títulos como Case Animatronics, donde lo único bueno que puedo decir es que es un buen somnífero. Quiero encontrar ese videojuego que me asuste, que me perturbe, y así yo también tener mi Silent Hill, pero por ahora no lo he encontrado. Existen juegos como Soma, pero me gusta más por el mundo que me presenta, que por sus intentos de darme miedo. En fin, simplemente quería comentarles esto, y si tienen algún videojuego que quieran recomendar, siempre leo los comentarios. Un abrazo enorme, hasta la próxima.